¡Suscríbete al canal! Voy al baño un ratito, ¿ya? Ya regreso. Ya, pero no te demores. Aló, Peter. Peter, tengo una emergencia monetaria. Te pago cuando pueda. Joel, yo quisiera ayudarte, pero la señorita Fernanda me prohibió que lo haga. Y creo que negarte toda ayuda, material, es lo mejor para ustedes. Pero... Nada es fácil. Se me están acabando las opciones. ¿Qué se te ofrece? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de Landestruz. Felicito Joel, me parece muy maduro de tu parte que hayas recapacitado y hayas aceptado la ayuda que mi señorita Cayetana te brinda desinteresadamente. Ya, 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 pero que sea una cosa rápida, por favor. Ya que salga, que me dé lo que llegas y se acabó. Lamento informarte que mi niña Cayetana no está, pero puedo decirte dónde encontrarla. Bueno, caballero, ¿no? Ella está en sus talleres de arte. Ahí puedes encontrarla. Pero no se te ocurra decirle a nadie la ayuda que ella te está brindando, ¿ah? Si alguien te pregunta algo, dile que vienes recomendado por la señorita Cayetana para tomar un curso de prueba. Ya, 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 ya. ¿Dónde queda esa vaina? Agarra papel y lápiz. ¿Qué? No es necesario. Mi cerebro retiene todo. ¿Perdón? Agarra papel y lápiz. Suelta. Apunta. ¿Calle Los Brócolis? No. 442. No contesta. Seguramente está en clase. Buenas tardes. ¿Viene alguna clase o busca a alguien? Ella está en sus talleres de arte. Ahí puedes encontrarla. Pero no se te ocurra decirle a nadie la ayuda que ella te está brindando, ¿ah? Si alguien te pregunta algo, dile que vienes recomendado por la señorita Cayetana para tomar un curso de prueba. Sí, este, vengo a llevar una clase de prueba y estoy recomendado de la señorita Cayetana Bogani. Ella está en plena clase de origami, pero si viene recomendado por la señorita Bogani puede entrar a la clase que guste. ¿Precisamente va a empezar la clase de danza contemporánea? Ingrese allí mientras la espera. ¿Danza contemporánea? No, no. Mejor yo espero tranquilo nomás acá Cayetana. Ok, ok señoras y señores, todo el mundo preparado. Eh, danza contemporánea y dijo, no, me encanta. Este, gracias, ¿eh? Yo voy, voy viendo. Muchas gracias, gracias. Un beso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Grande esa cabeza, hombros atrás, 3, 4, eso es, chicas, muy bien, Daniel. Rosalda, disculpe, ¿cómo es eso de chicas? Yo estoy acá. Oye, tenemos un alumno nuevo en clase, ponte acá por favor, bienvenido, trata de seguirnos. Yo sigo. ¿Listos? Va, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subo, voy al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, silencio por favor, diagonal, vamos, eso es, diagonal, para allá, listo, 5, 6, 7, sale 1, 1, 2, 3, más rápido, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso, salta, bien, eso, eso, ¿qué pasa ahí? Te toca a ti de regreso, va, 5, 6, 7, va, derecha, izquierda, derecha, salto, izquierda, derecha, salto, bien, 2, más rápido chicas, 2, 2, 3, 3, 3, 4, bien, eso, yo quiero proponer unos pasitos, pues, chicas, por favor, fórmense, 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 fila india, por favor, a ver, nos relajamos, hay con concentración, así hay que relajar, siempre hay que relajarse, trabajo introspectivo, chicas, muy bien, introspectivo, a ver, estiramos el brazo, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, el baño de la estruz, el baño de la estruz, y 1, 2, 3, 4, y 1, 4, 3, 4, y 1, y cómo hace la profesora, eso, es que la estruz amagando, 4 lados, y todo junto, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, Eso, muy bien, relaja la cabeza, eso. Oye, ¿está despertada? A ver, ¿qué? ¿Yo también? Háganla. Gracias. A ver. Uno, dos, tres. Me parece un cisne. Tres, tres, tres. ¡Fiamague! Chévere eso de danza. ¿Ya terminó la clase de Cayetana? Sí, la clase de origami ya terminó, pero la señorita Bogani entró a otra clase. Lo que no sé es a cuál clase ingresó. Creo que fue a la de cerámica. No, quizás a la de teatro. O a la de música, de repente. Ay, no se preocupe, yo la busco, ¿ya? Gracias. Ok. No, nunca. No. No, nunca. Sí, sí. No, de hecho, está acá. Está acá. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sí! ¡Está haciéndome bien el Ferrari! ¡Ya! Amigo... Venga, no hay ganas de bailar. Ya, está bien, bailamos. ¡Ok, ok, señoras y señores! ¡Todo el mundo preparado! ¡Porque llegó! ¡Ey, ey, ey! ¡No hay ganas de bailar ennimนนándote! ¡Balab сл Molly, mamá! Sit! ¡Bueno, no dejen! ¡Venga! ¡Venga, va a... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va a llegar! ¡No, va a llegar! ¡Gracias! ¡Gracias!